Ella me tiene mal de la cabeza, vuelto loco y sin idea La trato de olvidar pero no puedo, de tan solo perna me enferma Y mientras más yo trato de alejarme, más se me contagia el virus La tengo hasta por dentro de la sangre, ya no sé ni qué hacer De ti estoy enfermo, por eso no duermo Tiene en los nacionales de otros países, y no sé cuánto países pero tienen muchos países Bastante ¿Pero de los niños? ¿Todo bien a la cybersecurity? ¿En cuántos niños? Yo estoy conmigo, yo estoy conmigo Yo estoy conmigo Si están apoyando a los destacados de ustedes ¿Te tranquilo, Anel? ¿Comprendí a la gente? Todo el mundo es el más fuerte de las escuelas americanas, de Estados Unidos y en otros países, y gracias a esa mujer por la mujer más previa, que está muy bien. Máquina, ella tiene la cintura automática, cuando le he hecho vela que se hace por el pantalá, y bajo eso es que le llaman la chica pecha, su cuerpo de su madre es una máquina, ella tiene la cintura automática, cuando le he hecho vela que se hace por el pantalá, y bajo eso es que le llaman la chica pecha. Máquina, ella tiene un yaquinar toda la fiesta, que mueble la cintura medio que a mí me interesa, vamos dale dale y no te queda esta fiesta, vamos tirando para ti, no meta la divuerta, y aprovechame y luego da mi acción, ella te movimiendo en el saque de control, quiero me pegando en una buena posición, ella te va que dejame de sudor, porque yo te deseo, cuando quien y lo creo, me riza la piel, cuando yo se veo, con tu puerta tan corta y de este comercio. Ven y conmigo, ya deja ser feo Su cuerpo me toma, es una máquina Ella tiene la cintura automática Cuando le echo el acete, ella se pone fantástica Por eso es que le llaman la chica, me deja ir Su cuerpo me toma, es una máquina Ella tiene la cintura automática Cuando le echo el acete, ella se pone fantástica Por eso es que le llaman la chica, me deja ir Eres una máquina, voy a jugar la potencia Estás más adelantada que la misma sierra Cuando ya estás el pito, sé que te pones nesca Y no te olvidas, te voy a fijar una anestesia mecánica Eres tan fuerte, tan simpática No pareces ser feo, yo sé que eres una cinta No creces de una cuerda muy fantástica No hay que pasar de cambio Eres una creación Chico, eres de algún cholo, otra máquina adhesiva Tú eres un club Tú eres la novia, cuando tienes compasión Comparceando la reinterpretación Es una chica especial Parece de otro mundo cuando la hago a bailar Tiene la cintura bien de menta pura Y de lo que se sube un vao sobrenatura Superbore de Humana es una máquina Ella tiene la cintura automática Cuando le echo el acete, ella se pone fantástica Por eso es que le llaman la chica, me deja ir Ay, Superbore de Humana es una máquina Ella tiene la cintura automática Cuando le echo el acete, ella se pone fantástica Porque le llaman la chica, me deja ir Improvisándote la traigo como quiera Yo tengo el flow que vino de allá afuera Ya tú sabes que la foto como quiera Pero quiero huir la duña y la mujer es soltera Gracias, mi gente Pedro Javier, gracias Quique.com, blog.real.net Richard y la gente, o sea, se canta para ustedes Gracias 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 El dos guan Chia Chia Ah Ah Oye, mamá Todavía me muero del rango Aquella noche se está en cuenta Ya es más Chia Lo que real con coniente de acaso Chia Oye, mamá Ah Todavía me muero del rango La primera noche que pasamos yo y yo en la infinidad Lo que dice, que lo voy a hacer, que lo voy a hacer, que lo voy a hacer, que lo voy a hacer La zona de noche, hermanos, conmigo Olvídate de tu río, hazlo conmigo Suavecito, quítate el vestido Paso, que el canto que te pido La zona de noche, hermanos, conmigo Olvídate de tu río, hazlo conmigo Suavecito, quítate el vestido Vamos, pues, en el asilo que hay una vez más Que te estoy esperando En la que el tiempo lento Sigue pasando Con la cual el 3-3-1 A mi me sigue matando Llegan los años de que me estoy esperando Sin el cuerpo yo y los ojos de verte Por agarrarte y pienso de comerte Por apretarte y la boca morderte Por agarrarte y la boca mami Poseerte Una vez más yo quiero estar conmigo Porque después mañana será conmigo Por una vez más, claro, te lo digo Yo quiero una aventura bajo abajo de tu ombligo Paso, que el manche es más contigo Olvídate de tu río, hazlo conmigo Suavecito, quítate el vestido Vamos, ven, hazlo que te pido Una noche más contigo Olvídate de tu río, hazlo conmigo Suavecito, quítate el vestido Vamos, ven, hazlo que te pido Acabas, que hermanas contigo Cuidate de tu río, hazlo conmigo Suavecito, quítate el vestido Vamos, ven, hazlo que te pido En la que el tiempo lento En suave, en suave, en suave Fernando con bronce de oro Las cosas más contigo ¡Oh, ching! ¡Ah, ching! ¡Vaya producción en la canta! ¡No va fuerte! ¡Sigue con esto! ¡Gracias a la gente! ¡Lo que regalé tu choné! ¡Apoyando! ¡Gracias! ¡Gracias!